En vivo ahora a La Matanza, está allí la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, acompañada por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, se está inaugurando un hospital materno infantil que lleva el nombre de Alberto Balestrini, ex Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires. Escuchamos a Scioli. En cuanto a la disponibilidad que aquellas familias, esas futuras mamás, que con orgullo querían que su hijo nazca aquí, en La Matanza, con el orgullo de ser matancero, bueno, obviamente era necesario poder contar ahora con estas instalaciones para llevar adelante los partos, neonatología y todo lo que esta gran familia de la salud pública, con su profesionalismo, con su capacidad, van a poder dar una respuesta muy clara en estos 20.000 metros cuadrados con sus consultorios externos, con sus 3 quirófanos, con todo lo que el doctor Coria ha coordinado con todo su equipo. La verdad que para mí es una satisfacción muy grande, no es una obra más, es una manera de mostrarle a quien ha marcado no solamente mi vida política, mi vida para siempre, por las enseñanzas que él en todo momento me ha transmitido en actividad y también ahora por la fuerza que le pone y el coraje a su recuperación. Por eso un reconocimiento muy especial al amor, al cariño que le brindan a diario a María del Carmen y a todos los integrantes de su familia para acompañar esta lucha que está dando Alberto. Pero creo que la mayor tranquilidad que le podemos dar a él, que sienta que todos sus sueños se van haciendo realidad y que acá hay un gran equipo que conduce nuestra Presidenta, que integramos Fernando, Amigo y con todo lo que nos acompaña, porque queremos que en La Matanza más que nunca se pueda expresar lo que, y humildemente los digo y los convoco a que el 27 de octubre tengamos un voto a favor, un voto a favor de la Argentina, de la provincia, de la Asignación Universal por Hijo, del programa Conectar Igualdad, de las placas, del agua potable, del gas, un voto a favor de la educación, un voto a favor para que podamos hacer cada vez más y hacerlo cada día mejor. Argentina, La Matanza y La Provincia necesitan esto. Muchas gracias Cristina por tu apoyo, tu confianza para este nuevo logro para La Matanza. Gracias. Y desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, desde este hospital Balestrini para todos los vecinos, habla a continuación nuestra Presidenta, la de los 40 millones de argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias, muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Señor Gobernador de la provincia de Buenos Aires, señor Intendente de La Matanza, señor Intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, que también nos acompaña hoy. Querida María Elena Balestrini, sus hijos, sus yernos, cuántos recuerdos. No solamente de este hospital maravilloso que hoy estamos inaugurando, aquí en el corazón de La Matanza, Ciudad de Evita, por acá, me acuerdo por Ciudad de Evita, ingresé a la Riccieri en la madrugada del 20 de junio del 73, dejamos los autos acá en Ciudad de Evita y nos metimos por uno de los caminos para la Riccieri. Y me acuerdo, parecí un hormiguero, un hormiguero del pueblo que iba a recibir a Pedro en tantos recuerdos cuando uno está en La Matanza, tan vinculada a la historia del país y en especial también a la historia de nuestro movimiento político. Y me acordaba cuando miraba este hospital y saludaba a sus profesionales, a sus enfermeros, a sus técnicos, también de otros dos hospitales que si Dios quiere y la Virgen nos ayuda, vamos a poder inaugurar el año que viene el de Castillo, el de Rafael Castillo y el de La Ferrer. Pero quiero contar la historia, quiero contar la historia porque habíamos venido a un acto de agua, creo, de agua potable en La Matanza, unos tantos actos donde comenzamos a dar agua potable, cloaca, el Sildáñez. Me acuerdo que Néstor y recién se acordaba, recién se acordaba María Elena, María del Carmen, dale, ¿por qué te digo María Elena? María del Carmen, bueno, yo siempre le cambio el nombre a todo el mundo, no importa, lo importante, todos saben quién es, así que nadie puede confundirse. Y recién charlábamos con María del Carmen que cuando Néstor asumió como Presidente, vino Coco en Alberto en La Matanza, prometió que le iba a dar agua potable a 700.000 personas y a los Sildáñez y que Alberto le dijo, no mientas Néstor, que hubo un montón de tipos que vinieron y dijeron esto y después de 2 o 3 años en otro acto donde estaban inaugurando el Sildáñez y tantas redes de aguas potables, le dijo, viste que yo no mentía, porque él era así, no se olvidaba de nada. Porque hoy estamos inaugurando este hospital maravilloso, pero antes inauguramos miles y miles de kilómetros de red de agua potable y de cloacas que son la base de un proyecto de salud, no hay salud en serio en ninguna parte si la gente no tiene acceso al agua potable. Y me acordaba que en una de esas inauguraciones, que yo no sé dónde era, en una carpa que habíamos hecho donde abríamos una canilla, 2008 fue, ¿no es cierto? En pleno conflicto de aquellos que mejor no nos acordemos. ¿Dónde fue? En Rafael Castillo. Estábamos en una carpa y no sé cómo salió la conversación de que faltaban hospitales y de aquí y de allá, que faltaban camas y que el gran problema que tenían eran las camas. Y me acuerdo que yo me fui después del acto a la Casa Rosada, me puse a hablar ahí porque había una partida en el presupuesto para renovar el avión presidencial, el que viajó ahora, el Tango 01, el famoso Tango 01, que tampoco compré yo, y había partidas por no sé cuántos millones de pesos para renovar esa nave presidencial. Y me puse a pensar y me acordé este drama de la matanza y dije, ¿para qué quiero yo un avión nuevo? Entonces agarré y me acuerdo que lo llamé a Alberto y a Fernando y le dije, venite con tu gente de salud y se fueron con el Secretario de Salud y con el equipo con planos y con mapas y les dije, bueno, toda la guita que tengo para el avión va para los dos hospitales de la matanza. Y bueno, ahí se están construyendo, ahí se están levantando y todo el mundo contento. Ahí está el avión presidencial que está muy bien y tenemos hospitales que necesitamos más que un avión presidencial nuevo y espero que el año que viene podamos inaugurarlas. Pero cuento estas anécdotas porque muchas veces la gestión pública pareciera que se desarrollara en laboratorios asépticos o científicos y que quienes ocupamos funciones políticas, desde presidentes, gobernadores, intendentes, fuéramos estatuas de mármol o no tuviéramos las mismas vivencias, los mismos defectos, las mismas virtudes y nos equivocáramos también como se equivocan todos, quiero contar estas cosas porque así también se deciden las cosas, a nivel de cómo también uno decide en una familia que en lugar de comprarse un auto nuevo va a seguir con el mismo auto y esa plata la va a poner para agrandar la casa, para tener una mejor calidad de vida para su familia o para darle estudio a sus hijos. De esta manera también se deciden en la gestión de gobierno. Y cuando recién Juan Manzur, que debo decir, cuando me dieron el nombre de él, me dijeron, mirá, estuvo en La Matanza, ¿por qué no consultás con la gente de La Matanza? Cuando decidí cambiar de ministro. Y bueno, consulté con La Matanza y me dijeron, es muy bueno, es lo mejor que podés hacer y ahí está Juan Manzur, de ministro de Salud, en su viejo hospital de Niños de San Justo, que tenía 20 camas allá en el 2003, en la Argentina del incendio y del infierno, como decía Néstor, y en esta Argentina del crecimiento, en esta década ganada que además vamos a ir por otra década más de desarrollo para consolidar el crecimiento y profundizar los cambios y que nunca más seamos como el cangrejo, no quiero más un país cangrejo que da dos pasos para adelante y 20 para atrás, quiero un país siempre para adelante, trabajando todos los días. Por eso creo que tenemos, como recién decía Daniel y como también dice Martín, cambiar todo no es hacer algo nuevo, cambiar todo es hacer lo que siempre se hizo en la Argentina, tirar todo abajo lo que hizo la anterior y empezar, Dios sabe qué cosa, porque cada vez que han querido empezar otra cosa, salvo cuando vinimos a cambiar de cuajo la Argentina que nos habían dejado endeudada, dividida, porque también era una Argentina dividida, pero no era dividida porque discutían o porque había diferencias, las divisiones, era dividida porque unos poquitos vivían muy bien y todo el resto vivía como la mona, esas son las divisiones que tenemos que sepultar, las divisiones y las brechas sociales. Algunos se horrorizan porque los políticos discuten, debaten, a mí eso no me da temor, a mí lo que me da temor y me da vergüenza es que todavía tengamos que enorgullecernos de estar brindándole a alguien, como yo hice ayer en San Juan, una canilla de agua potable, algo que todos los argentinos ya tendrían que tener en pleno siglo XXI y que sin embargo todavía nos falta cubrir. Esas son las diferencias, esas son las brechas que tenemos que cubrir. Ayer estaba en San Juan y vi un video que me conmovió, después estuve con cada una de las 36 familias de una Villa Miseria que radicamos y donde le dábamos la vivienda nueva, pero lo que más me impresionó de una de las mamás con su bebé en brazos era que ingresaba y lo primero que iba, no era ver si era grande la habitación, si era grande la cocina, cuántas habitaciones tenía, en cada lado que iba abría una canilla y decía, mirá, mirá, tiene agua, sale agua de la canilla. La verdad y además poder bañarte con agua caliente, como decía ayer, estas son las diferencias que nos deben preocupar a los argentinos, por estas cosas son las que tenemos que seguir trabajando, no asustarnos porque uno piensa una cosa u otro piensa otra, tenemos que tener vergüenza y asustarnos cuando todavía tenemos gente que no tiene agua potable, que no tiene trabajo registrado o que no tiene trabajo todavía. Y tenemos que enorgullecernos de este hospital de niños que hoy estamos inaugurando nuevos tres quirófanos de este plan de operaciones de cardiopatías congénitas que yo lancé en el año 2007 en mi primer discurso como Presidenta cuando planté que teníamos que evitar que los chicos murieran o tuvieran demoras de años para tener una operación. Hoy no hay ningún niño en la Argentina en lista de espera por una cardiopatía congénita y lo lanzamos en el año 2007, no fue una promesa, nosotros no hacemos promesas, toda la vida nos hicieron promesas, nosotros tenemos políticas públicas, acciones concretas y resultados también concretos como el plan de vacunas más completo y ambicioso de toda, diría de toda América, de toda América, porque cuando uno ve que en el país más desarrollado del mundo en el que se supone que debe haber estándares de salud y no solamente de salud, sino de discusión y de resolución donde todavía se discute si le van a dar salud o no a millones de argentinos, permítanme decirnos que yo me considero también entonces un país desarrollado, pero además, ¿saben qué? Desarrollado espiritualmente, porque estoy segura que ningún argentino de bien puede discutir si vamos a ayudar a millones y a millones de argentinos para que tengan una salud digna, sin embargo, en otros lados se está discutiendo eso. Y no solamente eso, también se está extorsionando, extorsionando como también muchas veces sucede aquí, con todas las letras, ustedes saben que yo hablo con todas las letras, sin eufemismos, sin utilizar metáforas o giros políticamente correctos, porque ¿saben qué? Voy a ser eternamente incorrecta políticamente, pero jugada socialmente, nacionalmente y patrióticamente con la Argentina. Esa es la corrección, la corrección hay que tenerla con la sociedad, con la patria, con los intereses de la Nación. Decía entonces que por eso se está hoy en un país donde se lo ha dejado sin presupuesto al borde del default el Poder Legislativo. No hablo del Poder Judicial de ese país porque ese Poder Judicial intenta dejarnos en default a nosotros, qué cosas que tiene en la vida. Pero bueno, nosotros vamos a tener la fortaleza como la hemos tenido siempre, de salir adelante. Porque ¿saben qué? ¿Saben lo que más nos gusta de los problemas? Afrontarlos y resolverlos. Que para eso vota la gente, para resolver los problemas, para darle respuesta, para hacerse cargo y fundamentalmente para no tomar la gestión de gobierno con beneficio de inventario. Para los que no son abogados, ¿qué se llama el beneficio de inventario? Cuando alguien recibe una herencia, ¿qué podría ser un gobierno? Puede tomar esa herencia con beneficio de inventario, quiere decir que me hago cargo o me quedo con las cosas que me convienen y las que no, las rechazo. Bueno, algunos toman gobiernos y procesos históricos también con beneficio de inventario. Como si pudiera en una gestión de gobierno decir, ah, no, me quedo con todo esto que está bien, pero esto que no me gusta, lo separo. Sin explicarle a toda la gente que muchas veces las políticas exigen determinadas cuestiones que traen aparejadas efectos colaterales que también tienen que ser solucionados, pero no solucionados de la manera que vuelvan a venir los problemas que teníamos antes. Entonces, este gobierno que se hizo cargo en el año 2003 sin beneficio de inventario, sin preguntar si la deuda la había originado Juan Pedro José, nos hicimos cargo. En la matanza no le preguntamos a Alberto Balestrini quién tenía la culpa de que el Sildanis que se hiciera o no se hiciera o que habían hecho desde la provincia o del gobierno de la provincia de Buenos Aires de aquel entonces, a dónde habían puesto la plata de aquello de acá. Simplemente vinimos y nos hicimos cargo en la matanza de que hacía falta agua, cloacas, hospitales y acá estamos dando cumplimiento. No le echamos la culpa a nadie. No preguntamos qué hicieron con fondos especiales que se habían destinado a la provincia. No, de ninguna manera. Porque, ¿saben qué? Porque, ¿saben qué? A la gente le importa un pito cuando te vota como intendente, como gobernador o como presidente. Si la culpa de lo que hoy le está pasando la tuvo Juan Pedro José, te votó a vos para que se la resuelvas. Y nos hacemos cargo de eso y nos vamos a seguir haciendo cargo siempre. Porque creemos que la política es eso, darse cuenta y hacerse cargo. Todos los días de las demandas de la sociedad. Y también entender que las demandas van creciendo. Porque cuando conseguiste el agua, la cloaca, el gas, por eso también esta obra de gas para 22 barrios hoy, aquí en La Matanza, por 300 millones de pesos. Quiero mencionarlos. Quiero mencionar... No me dictes. Ah, bueno. Martín quiere más. Martín quiere más. Bueno, ya va a venir Martín, todo llega en la vida, hay que saber esperar. Son una inversión de 300 millones de pesos que va a beneficiar a 40 mil viviendas en zona de desarrollo, 150 mil habitantes en 22 barrios. Los barrios, Mi Esperanza, Castillo, 22 de enero, Oro Verde, La Bastilla, 17 de octubre, Mercedes Benz, Nueva Primavera, El Tambo, Las Halles, Casitas, Puente Escurra, Sarmiento, Recoleta, sí, acá en La Matanza, Recoleta, El Pino, Santa Amelia, Jacupé 1, Bernaza, 20 de junio, San Javier, Tizón y Cruz del Sur. Las obras también contemplan las redes de distribución y la instalación interna en cada una de las viviendas, porque sabemos que son barrios de emergencia y que no basta con tirar la red troncal, hay que tirar además la red de distribución y después entrar a la casa como entramos en Virrey del Pino en esa tarde inolvidable. Como entramos también en esa tarde inolvidable a la casa de María, ¿te acordás, Fernando? ¿No? En Virrey del Pino. En esa casa de María que me debe estar escuchando y mirando, porque ella me miraba por un televisor chiquitito antiguo del tiempo de Moroño y lo único que me pidió cuando entré a su casa rehumilde, si no le podía regalar un televisor nuevo porque ella me veía mal y me veía mal en ese televisor chiquitito antiguo, bueno, y después le dimos un televisor, pero primero llegamos con el agua y recuerdo esa tarde muy especial porque cuando llegamos Fernando me dijo primero nos bajamos en el pavimento que no había en el 2003 porque era calle de tierra y después entramos con el agua potable. Después entré a visitar su casa que también sé que la comenzamos también a arreglar esta nueva y terminada para María, en Virrey del Pino, que seguro me estás mirando, te mando un beso. Y también te digo algo, María, la gente de AISA, porque todo esto se pudo hacer también por otra obra que hizo el gobierno, recuperamos lo que era la antigua obra sanitaria que había sido privatizada y que no había cumplido ninguno de los contratos ni ninguna de sus obligaciones. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué pudimos hacer tanta agua potable con las cooperativas de Argentina Trabaja? Porque recuperamos AISA que nos da toda la apoyatura técnica y toda la inversión para poder hacer todas las redes de aguas potables. Y María, tengo un hermoso cuadro tuyo y mío abriendo esa canilla en el patio de tu casa que me regaló la gente de AISA, empresa recuperada hoy, y lo tengo colgado en el living de mi casa de Río Gallegos porque es un recuerdo imborrable para mí y significa el sentido que siempre desde muy joven le di a la política, igual que miles y miles que como yo en esos entonces cuando veníamos acá a Ciudad de Beita teníamos 20 años y trabajábamos en distintos frentes, en las universidades, en los barrios, haciendo trabajos barriales como también hacen ahora los pibes trabajos barriales en las emergencias, en las inundaciones, porque entendíamos que llegar a los más vulnerables era el ejercicio de la solidaridad y era en definitiva no solamente un mandato político, era también un mandato cristiano. Muchas veces siento hablar de Dios o del Evangelio, pero a Dios y al Evangelio hay que ponerlo en práctica junto a los más vulnerables y junto a los que más sufren, como dice el Papa y como le explica a él todos los días, también, también, también. Entonces, nada, hoy en este día soleado, que algunos pronunciaban lluvias, pero que acá está argentino, peronista también, argentino y peronista. Hay un amigo mío, hay un amigo mío, más no tan amigo, hay un amigo mío y hay uno que no es amigo porque es opositor y que es terrible, hay que hablar por la radio y todo, dice en el fondo, perón decía eso. Todos son peronistas y todavía no se han dado cuenta, pero bueno, no importa. Esto mañana me vale titular diciendo Cristina Sectaria, dice que todos son peronistas, nada, todos saben lo que quiero decir y lo que quiero significar y que lo digo con mucho cariño y mucho amor, pero además, quién puede pensar que no lo digo con amor y con orgullo si yo soy peronista y digo que nosotros son peronistas, no es con ánimo de ofensa, sino simplemente con ánimo de que alguna vez tal vez entiendan lo que se quiso hacer y lo que quisieron hacer en este país, hombres y mujeres como Eva Perón, como Juan Domingo Perón, como Néstor Kirchner, como Alberto Balestrini y como tontos otros miles y miles de argentinos y argentinas que siguen creyendo que la patria es el otro y que merece el sacrificio de todos nosotros para que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en un país mucho mejor del que tuvimos que vivir nosotros. Gracias Matanza, gracias Ciudad de Evita, gracias a todos, los quiero mucho y los llevo adentro del corazón, que Dios los proteja a todos. Gracias.